Hola, soy Lee McClennie, encargado de negocios. Me gustaría aprovechar la presente oportunidad para explicarles lo que significa el 4 de julio, Día de Independencia de los Estados Unidos. Este es el día más patriótico de Estados Unidos, pues se celebra el nacimiento de la nación por la firma de la Declaración de Independencia en 1776. Esta festividad es una ocasión cívica importante, arraigada profundamente en la tradición americana de la libertad política. Sobre todo, es un día en el cual reflexionamos sobre la historia de nuestro país y sobre el significado de ser estadounidense. La forma en que celebramos es muy familiar. Son comunes las comidas campestres y los asados al aire libre, y de noche disfrutamos de la tradición de los fuegos artificiales. Julio es pleno verano en Estados Unidos, y millones de estadounidenses se escapan del calor a las playas, a las orillas de lagos, a las montañas y a otros destinos de vacaciones. Ya sabemos que el 5 de julio es de gran importancia histórica para Venezuela. De igual manera, el día antes, el 4 de julio, marca el nacimiento de los Estados Unidos como nación independiente. Así que quiero aprovechar ahora para enaltecer los valores que nuestros dos pueblos comparten, la libertad, la igualdad, el optimismo, la familia, la democracia, entre muchos otros. Quisiera enviar a mis paisanos y a mis amigos venezolanos un abrazo fraternal y desearles a todos felices fiestas nacionales.